¡Noooooooooooooooooo! ...the day ...yeees... ...no me jodas... ...no me jodas... ...no me jodas... ¡Ey! ¡Tad! ¡Lo bajé, Sury! ¡Remátamela, porfa! Los tales... ...hacen... ...a los... ¡La toma! Buena... Buena... Buena, Buena... Buena, Buena... Algo anda malo... Baje otra... ...baje otra... Baje tantito... ...baje tantito... ...ah, aquí están... No, Buena, ¿por qué me dio lag, Buena? ¡Corre, perra! ¡Corre! Aaaaaaaa... ¡Baje más! ¡Es que me reventeó una... ¡No una! ¡No una! Yo también, yo también ¿Acaso no lo viste venir? ¿Te me escuchas ah? Sí, sí Dale de allí, buena Bajo, bajo Ay, lo vi aquí está Sí, sí 40 ¡Puña la buena! ¡Puña la buena!